Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La mujer que más ganancias tuvo en 2013, me refiero a Taylor Swift, pues la cantante obtuvo los mayores ingresos durante el año pasado, según la revista Billboard, al obtener 37 millones de dólares en enero y diciembre, superando a figuras y agrupaciones como Rolling Stones, Justin Timberlake y Beyoncé. Le recuerdo también, Yuri, que la gente de pronto se pregunta, ¿qué pasa con Lady Gaga y Madonna? Que ya son las que superan el número, la cantidad de millones de dólares, pero por iniciativas privadas, ya sea por imágenes comerciales o sus líneas de ropa, cosméticos, pero esto es meramente por sus producciones discográficas y conciertos en el mundo. Ve a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.